muy buenos días amigos y bienvenidos a un episodio más de lefutvlog si ustedes son nuevos para el canal no olviden suscribirse activar la campanita dejar un like un comentario y sobre todo compartir para que la gente nos siga conociendo y hoy hoy les traigo algo mexicanísimo y medio algo que nunca falta en nuestras mesas como buenos mexicanos este al mínimo una vez al mes consumimos este platillo que vamos a preparar hoy que es tinga nosotros vamos a hacer hoy tinga de res normalmente la tinga se hace de puerco pero la puedes encontrar en otras versiones como tinga de pollo tinga de res y obviamente pues la tradicional que es tinga de puerco yo voy a hacer una receta este como la hace mi oma no es una receta la receta mil por ciento original mexicana pero es una receta muy rica muy fácil de hacer muy sencilla que no requiere más que estos ingredientes que ven aquí enfrente de ustedes y una olla lenta y es una receta que puedes preparar un día antes para para tener listo sin batallar al día siguiente a la hora de la comida no me escucharán a lo largo de muchos vídeos hablar mucho de las recetas que me preparan mamá en casa pero yo creo que este estaríamos mintiendo como cocineros como chefs como como amantes de la gastronomía de decir que no agarramos este oficio sin más otra cosa que por ver a nuestras madres a nuestras abuelas a nuestros papás cocinar en nuestra casa y así fue como empezamos a agarrarle el amor a la cocina entonces sin más les presento los ingredientes tenemos 700 gramos de falda de res tenemos un chile verde o chile anaheim o chile largo tantito cilantro tantitas son 5 hojitas de laurel tenemos 5 dientecitos están muy pequeños de ajo así que pueden usar tres grandes tenemos cinco tomates vamos a usar media cebolla blanca y vamos a usar chile chipotle chile chipotle adobado del que viene en lata es el perfecto pueden encontrarlo en el mercado este seco que no viene en lata y ese si lo encuentran así piensan usarlo así solo hay que ablandarlo un poquito cociéndolo con un poquito de agua es todo antes de agregarlo acá no porque lo que queremos es que salga el amargor del chile seco antes de agregarlo a nuestro caldo no y lo vamos a acompañar con una ensalada facilísima de col que nomás es col mayonesa y pimienta y sin más pasamos a la parte en la que empezamos a agregar todo nuestro hoyita lenta y es todo lo que vamos a hacer vuelvo con ustedes echamos toda la olla lenta y seguimos con la receta regresamos amigos y ya vamos a empezar a echar nuestras cosas a la olla lenta yo lo hago en una olla lenta lo pongo en temperatura alta para que esté unas 34 horas pero si tu plan es dejarlo toda la noche este va a estar con unas seis horas de el nivel medio para que no se te va por el agua y ya no tienes ningún problema en andarte preocupado por levantarte y echarle más agua por si te seca puedes hacer una olla presto o una olla express o una olla de presión hay muchas maneras como le llaman y va a estar unos 45 o 50 minutos y el procedimiento es el mismo no entonces este a mí me gusta ser una olla lenta porque queda jugosito este la carne no pierde ese jugo sabroso que pierde si lo haces en una olla normal este se va haciendo resecando no un poco y nosotros lo que vamos a hacer vamos a agregar todo esto a la olla lenta y para cuando esté unas 34 horas más o menos vamos a pasarle a la parte siguiente de la receta que es básicamente con machacador con machacador de frijol o de papa lo vamos a machacar para que si toda la verdura que hasta va bien bien cocida se va a integrar bien bien con la carne y la carne va a quedar desmenuzadita muy rico jugosito y todo muy sabroso entonces las cosas que vamos a hacer es básicamente esto vamos a agregar en el fondo primero nuestros dientes de ajo y nuestro chile largo que aparte en dos ahí lo vamos a agregar y la carne como la falda es este cuando la compras es así estirada vamos a partirla contra el grano o contra contra la dirección de los de las fibras de la carne y la vamos a echar en dos pedazos vamos a agregar nuestros tomates vamos a partirnos así a la mitad para que salga bien 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 todo ese sabor que tiene el tomate y jitomate y vamos a usar media cebolla y esta media cebolla como siempre les digo vamos a quitarle las puntas a la hora de coser vamos a quitarle la primera capa y vamos a partir en cuatro dos así en cuatro lo vamos a agregar vamos a agregar más o menos son como unas tres cucharaditas de cilantro así entero lo vamos a agregar vamos a agregar nuestras cinco o seis hojitas de laurel y aquí son más o menos una latita de las chiquitas este que es más o menos como 90 110 gramos vamos a agregar una latita completa de esas si lo usan seco este acuérdense muy importante coserlo primero tantito que se ablande y que todo el amargor que en el caldo si usan de lata vamos a agregar son como cuatro chiles 4 o 5 chiles del chipotle de lata o del chipotle que encuentran en la tienda y lo que sigue pues ya lo más fácil que es vamos a agregar el agua más o menos estas son dos tazas yo creo que vamos a dar suficiente agua como para que cubra los ingredientes no queremos mucha agua porque tampoco es caldoso esto es 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 jugosito no caldoso es este jugosito que no quede reseco ojalá me alcance a explicar lo que quiero darles a entender pero se van a dar cuenta pues no es un caldo pero tampoco va reseco entonces y básicamente es todo lo que vamos a hacer vamos a sazonar con una cucharadita y media de pimienta y unas tres cucharaditas de sal es todo lo que le vamos a poner a nuestra receta y la voy a aprender y ahorita regreso con ustedes para continuar y decirles cómo vamos a preparar nuestra riquísima ensalada de col morada para acompañar este bellísimo mexicanísimo platito regreso con bueno amigos ya regresamos ya está nuestra carne ya está lista ahorita es una de las primeras cosas que vamos a hacer la vamos a moler con todo lo que tenía adentro aquí ya la saque de su ollita caliente vean este y les muestro como nos quedó nos quedó muy poco jugo muy poco caldo y a la carne está y aquí lo único que tenemos que hacer es con nuestro machacador de frijoles con esto nada más vamos a empezar a machacar todo todo para mezclarlo muy muy bien que se desbarate nuestra carne que se desbarate toda la verdurita que ya está súper cocida esto tiene alrededor de unas cuatro horas cuatro horas y media dura un poquito más cociéndose de lo que yo esperaba pero no pasa absolutamente nada y así de fácil se empieza a desbaratar nuestra carne a desmenuzar miren les voy a mostrar si no alcanzan a apreciar cómo va quedando nuestra carne se va desmenuzando y esto es facilísimo y aprovechamos y todo 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 que toda nuestra verdurita ajos todo que ya está a punto de desbaratarse que bien molido yo continúo con esto este para terminarlo dejarlo bien molido se los muestro y regresamos para preparar la ensaladita y el plato final para que vean cómo queda este delicioso platillo que tenemos para ustedes el día de hoy ahora eso vamos a hacer es les muestro la carnita vean qué delicia como quedó ya quedó bien desmenuzadita no sé si alcanzan a apreciar ahí está este quedó con caldito pero jugosa pero no quedó caldosa no 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 que no nos quede como si fuera sopa que nos quede bien desmenuzadito y todos los ingredientes bien integrados porque esto lo puedes servir o en tacos con un platito con unas tortillas recién hechas o de molino muy ricas no una ahora lo que vamos a hacer es el acompañamiento tenemos aquí este unas partes de col morado y yo lo que hago para poder picarla finito más a gusto es la de sojo no la 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 le voy quitando unas capas y la voy poniendo y acomodando así básicamente es picarla muy muy finita o lo más finito que se pueda de esta manera para poder hacer una ensaladita facilísima muy rica este que nos va a permitir acompañar este platillo y lo que hace esta ensalada parte de ser fresca y todo eso como nuestro platillo es un poquito este picocito por el chipotle es este saladito de ese de ese tipo nos permite esto agregarle un crunch agregarle frescura y mitigar un poco el picor este y la y lo saladito no 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 es que sea salado incomible simplemente esto nos permite darle ese contraste bonito que buscamos en la comida yo voy a terminar de picar nuestra col y luego vengo con ustedes para prepararla y ya empezar con la última parte del vídeo que es mostrarles el platillo final bueno regresamos ya piqué la col le pedí otra lavada como debe de ser y lo que vamos a hacer para esta ensalada riquísima es vamos a agregar para esta cantidad este una cucharadita y media de mayonesa y ya vemos un poco más y vamos a agregar unas cucharaditas y media de pimienta más o menos así recién molida preferentemente pero pueden usar de la otra no hay ningún problema esta ensalada este la pueden hacer para cualquier platillo a mí me gusta acompañarlo con los platillos así fuertes de sabor este con un poco que tengan un poco de picor porque ayuda a mitigarlo y le agrega sobre todo ese crunch fresco que a veces a muchos platillos les hace falta de muchas personas como a mí me gusta yo creo que con esa cucharadita y media de mayonesa fue suficiente y aquí el chiste no más es revolver hasta que todo se empape bien toda nuestra col se empape bien de mayonesa si ustedes nos gusta la mayonesa pueden hacerlo con crema no más hay que crear tantita sal con mayonesa no es necesario agregar la sal este pero si ustedes no son fanáticos de la mayonesa pueden usar crema en lugar de mayonesa y aquí tenemos nuestra ensaladita entonces regreso con ustedes para ya el platillo final servirlo ver cómo queda y terminar este vídeo bueno amigos regresamos ya vamos a terminar este vídeo y servirlo es muy sencillo yo lo voy a servir unos taquitos con un poquito de ensalada por un lado este con un almacenador citó miren qué rica se ve nuestra carne este vamos a servir en nuestros taquitos nuestras tortillas tengo doble tortilla porque la gordura es primero siempre y aparte se los recomiendo porque como es jugosito con una sola tortilla normalmente este tiende a desbaratarse y vamos a dejar así nuestra carnita acomodarla bien en las dos partes y vamos a agregar un poco de nuestra ensalada por un lado que después se la pueden agregar al taquito o sea pueden comer así unos limoncitos y así es como queda nuestro patio del día de hoy unos taquitos de tinga de res riquísimos deliciosos y fáciles de hacer ahorita con cómo están las cosas con las escuelas en línea y todo eso esto lo puesto para la noche antes de irte a dormir y queda genial y en la mañana ya no tienes que andar a las carreras este correteando que hacer de comida no ya lo hiciste y pues ese ha sido nuestro video del día de hoy amigos yo paso a invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en facebook en twitter en instagram busquenos por ahí déjenos un like un follow se los agradecemos muchísimo compartan también si gustan hacer alguna donación para el canal les recuerdo son completas absolutamente voluntarias los links están en la descripción y a nosotros nos sirven para mejorar el contenido traerles mejores recetas mejores cosas de edición y todo ese tipo de cosas y obviamente invitarlos a que se suscriban al canal dejen un like activen la campanita un comentario y sobre todo compartan nos para que la gente nos siga conociendo y seguir creciendo con el canal que tengan un maravilloso excelente miércoles yo les deseo lo mejor como siempre yo soy el chef sergio y esto es el fútbol y